A ver chicos, resulta y pasa de que alguien está vendiendo unos juegos de Playstation 3 bastante baratos, bastante económicos y aparentemente pues se ven muy bien y bueno la cuestión es que vamos a ir allá, vamos a ver y pues bueno a ver si podemos concretar alguna compra ok A ver chicos y bueno vamos a ir, vamos a tratar de conseguir los juegos Los voy primero a mirar si hay alguno que esté bien, en buen estado y pues bueno si hay varios en buen estado pues nos traemos varios ok Vamos a ver Unos momentos después A ver chicos ya llegamos al lugar de destino pues ahora la cuestión es ir a ver, darnos cuenta si los juegos están en buen estado Si como llegar uno o dos o tres no se, vamos a ver 10 segundos más tarde 346 minutos más tarde A ver chicos acabamos de completar la compra y fue algo bastante provechoso porque los juegos en realidad si salieron en unos 10 mil pesos Algo así como unos 2.3 dólares más o menos y pues bueno les cuento que fueron unas auténticas joyitas así que ya les muestro Ya vieron chicos ya estamos aquí en la casa y pues bueno ya tenemos los juegos en nuestras manos Tenemos estas auténticas joyitas porque si en realidad conseguimos unas joyas el día de hoy y pues bueno te puedo decir de que son unos grandes juegos porque se los voy a estar mostrando para que ustedes más o menos observe para que te des Cuenta de que están épicos y pues bueno se han conseguido a un buen precio 10 mil pesos que serían 2.3 dólares más o menos pero bueno en fin tenemos los juegos aquí y yo les doy un orden de importancia Así que tenemos la consola encendida para probarlo en la Playstation blanca y bueno tenemos el juego número 1 que bueno ojo recuerden que lo voy a escoger en orden de importancia Porque bueno tenemos aquí nada más y nada menos que el juego que tenemos aquí no se si se han dado cuenta todavía pero bueno vamos a abrirlo Y vamos a ver vamos a quitarle el papelito por aquí porque bueno se lo hice para engañarlos un poquito pero bueno tenemos aquí obviamente al Twisted Metal nada más y nada menos que este es un gran juego De los que saben bueno ya saben de que hablo pero bueno la condición general en lo que se encuentran los juegos pues son extremadamente buenos para el precio en realidad está muy bueno Bueno le agradezco al brother un saludo para ti mi hermano por si llegas a ver el videito que grande juego que grandes títulos y bueno tenemos aquí el Twisted Metal y pues bueno vamos a organizar esto Vamos a actualizar la fecha en la consola que me pidió bueno listo vamos a configurar esto bueno ojo vamos a probar el juego vamos a probar el disco ya está todo configurado Y pues bueno en este punto lo que vamos a hacer pues obviamente es sacar el disco que tenemos por aquí que en este caso pues es el God of War 3 nada más y nada menos Bueno pero bueno vamos a probar el Twisted Metal mi hermanito porque está bien épico aparentemente pues bueno vamos a ver si funciona o no funciona ok Bueno y aquí en este punto ya cargó Twisted Metal vamos a ejecutarlo vamos a ver bueno ya está cargando todo brother dice Twisted Metal ya no van las pantallas de carga y pues bueno Estos son buenas noticias y el reloj también nos dice que todo está cargando bien opale bueno Santa Mónica estudio nada más y nada menos ya se sabe de qué calidad es el juego Bueno ya puedes observar de que el juego funciona correctamente funciona bien cargó arrancó ahí todo eso y pues bueno vamos a probar el otro mi hermano Bueno tenemos aquí y ahora lo que vamos a hacer pues es retirar el juego y bueno echarlo aquí y listo mi hermanito todo para el siguiente juego Bueno brother aquí tenemos ya el segundo título que también es un juego bastante épico es muy importante pero no mejor que el otro creo esa es mi opinión no sé qué opinas tú Bueno vamos a quitar el papel y bueno tenemos aquí nada más y nada menos que el GTA 4 si no es el 5 porque quisiera probar también el online estos días del GTA 4 Y pues bueno miren nada más brother tenemos aquí el manual el librito y tenemos nada más y nada menos que el mapa también es un póster bastante grandecito Que está en buen estado se une la conexión y bueno GTA 4 para Playstation 3 y pues bueno vamos a probarlo vamos a ejecutar Salió por aquí y ahora simple a ejecutar y esperar que cargue bueno ojo que está todo cargando bien rápido bien brutal todo correctamente bien y pues bueno tenemos aquí Grand Theft Auto 4 Bueno y en este punto me pidió almacenamiento y como no tenía pues lo dejamos así pero igual el juego funciona Y bueno mi hermano en este caso pues ya está funcionando pero como ya saben pidió los datos de instalación en este caso pues no me voy a dedicar a borrar nada pues ya lo voy a dejar por ahí Pero bueno yo yo sé que está funcionando que está bien pero bueno vamos a guardarlo y vamos por nuestro siguiente juego Y bueno mi hermano tenemos aquí ojo por último nada más y nada menos un gran juego un gran título Yo sé que a muchos les va a gustar que lo están pidiendo aquí en el canal y pues bueno con esto se hace más o menos una idea Ganador de más de 160 premios y pues bueno si quitamos el papel por aquí se van a dar cuenta lo mandamos por allá Y pues bueno tenemos nada más y nada menos que el Red Dead Redemption ojo que gran juego mi hermanito Pero bueno no si no saben inglés pues no opine bro pero en fin tenemos un gran juego un gran título que incluye varias cosas El Nightmare y el multijugador que bueno una edición bastante épica bastante buenos en muy buen estado Le agradezco al brother nuevamente si estás viendo este video mi hermanito un saludito para ti No lo voy a revender son para mí y pues bueno te lo agradezco mucho Vamos a iniciar el juego vamos a ver si carga o no o si sirve o qué Bueno creo que no voy a poder jugar porque no tengo espacio pero bueno vamos a ver si arranca o qué Si lo detecta y todo eso pues bueno ya aquí salió lo vamos a ejecutar y pues bueno vamos a ver Está pidiendo una instalación que no es muy pesada pero bueno dudo mucho que me deje instalar Porque en realidad tengo la Playstation 3 repleta ok vamos a ver listo Bueno curiosamente pasó lo mismo no hay suficiente espacio libre y pues bueno se cerró Miren que estoy ojo 24 megas lo que necesito y estoy repleto bro pero bueno no tenemos absolutamente nada Pero hasta aquí mi hermano de que sirve sirven de que funciona funciona Pues bueno tenemos aquí el Red Dead Redemption tenemos al GTA 4 Y nada más y nada menos que el Twisted Metal tenemos un gran trío de juegos unas joyitas unos auténticos títulos Y se unen a la colección así que mi hermano deja tu buen like por ahí suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos bye bye